México cerró con broche de oro una actuación histórica en la Copa del Mundo de Natación Artística en Egipto, un torneo en el que la representación mexicana sumó cuatro medallas y se quedó con el segundo lugar del medallero. La delegación mexicana, liderada por Nuria Diosdado y Joana Jiménez, alcanzó tres preseas de oro y una más de bronce, un hecho que además de generar el reconocimiento mundial, recibió la felicitación de Arturo Elías Ayub quien fue pieza fundamental para que las deportistas hicieran el viaje. El empresario mexicano aprovechó la increíble participación mexicana para dejar un emotivo mensaje en sus redes sociales al equipo mexicano, agradeciendo el esfuerzo de cada uno durante las pruebas. Gracias a ustedes, se la rifaron muy cañón y están poniendo el nombre de México por las nubes, ya no puedo ni tuitear porque cada hora sacan una nueva medalla, arrasaron en la Copa Mundial de Natación Artística, así escribió el mensaje en sus redes sociales. ¿Pero cómo ayudó a Arturo Elías Ayub al equipo de natación artística? Después de que se diera a conocer los problemas que tenía el equipo mexicano ante la reducción del presupuesto por parte de la CONADE, que los obligó a poner en venta sus trajes de baño en las plataformas digitales. Arturo Elías Ayub reaccionó a esto y se reunió con parte de la selección mexicana misma, que con el respaldo de Carlos Slim dieron todas las facilidades para que los atletas pudieran llegar a su primer competencia del año. Un hecho que fue aplaudido por las redes sociales y ante los resultados obtenidos, también fue recordado por los usuarios, quienes le pidieron seguir apoyando a más deportistas.